Yo tengo azuquita en la cintura ¿Qué tal amigos? Nosotros somos 1111 Y nos encontramos aquí con la hermosísima Isabel Mado Que tenemos una invitación para todos ustedes Ya estamos muy emocionados y nos vemos en el Ángel de la Independencia Para cerrar en el Zócalo con toda su comunidad LGBTTI Así es, ya lo saben el próximo 29 de junio Nos esperamos donde partiremos del Ángel de la Independencia Hasta en el Zócalo para dar un concierto para todos ustedes Y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales Que son 1111 oficial en Facebook y Youtube Y 1111 off en Instagram Y por supuesto en todas las redes oficiales de Isabel Mado Y recuerda que no te bailes con tus derechos 1111 con Isabel Mado ¡Feliz! ¡Feliz! Nadie se enteró de lo que había entre tú y yo Comienza a sonar más fuerte